hola de nuevo ahora vamos a ver un par de vídeos de presentación de los docentes donde además os mostraremos la estructura del curso y así podréis conocernos y ver en qué va a consistir esta formación además me gustaría dejar claro que estamos deseando que os presentéis vosotros también recordad que lo podéis y lo debéis hacer en el foro de presentación de la plataforma un cordial saludo y espero que este curso sea enriquecedor para todos y y y y y y Gracias.